Años coleccionan arrugas En la línea del tiempo Sombras, rincones, oscuros Lugares, desiertos No cambiará mi pensar con una roca más Tampoco esta ansiedad con un corazón de pan Pero no es cierto, al menos no quiero serlo Lo llevo a mi vida, a mis pasos y mis pensamientos Voy a buscar resistir otra década más Y así lo quiere la vida nuestra enfermedad No, no, no Vas a enfermar de nuevo Y sentirte así más viejo Vas a volver a enfermar Oh, ya no habrá meditamentos Y así están tus lamentos Y volver a estar enfermar Y volver a enfermar Oh, ya no habrá meditamentos Dejar en manos ajenas la fuerte descuento No solo el cuerpo, tu mente Que domina el miedo El mariconio, la calle o alguna ciudad Comenzaron a llamarse un dulce hogar Oh, oh, ya no habrá meditamentos ¿Y así están tus lamentos? Y volver a enfermar Oh, ya no habrá meditamentos ¿Qué vacíos están tus lamentos? ¿Volverás a enfermar? Oh, ya no habrán meditamentos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh